En busca de un amor, que no sabe lo que quiere mi amor En busca de un amor, que se perdió Si quieres la verdad, ve y búscame y me lleves No te desesperes nomás, quieres tú lo que quiero yo Tú tú me lo traes, traes, sino yo te pido me lo traes, traes No te pido el cielo que no hagas, sino tu amor Tú tú me lo traes, traes, sino yo te pido me lo traes, traes No te pido el cielo que no hagas, sino tu amor